Este fin de semana también vivimos momentos emocionantes. Nuestra excompañera Su Clemente, que decidió dejar la televisión para convertirse en la representante de Tegucía Alpen, el Miss Honduras Universo. Y logró ganar la corona en San Pedro Sula. Se impuso ante 10 candidatas más, respondiendo correctamente, siendo atracción. Desde el inicio le damos un gran aplauso, Sula. ¡Queremos! ¡Felicidades! ¡Le deseamos muchos éxitos! ¡Felicidades! Ahora es la reina de la belleza de Honduras. Es nuestra soberana y aquí desde Lilo le mandamos los mejores saludos y cariños para que triunfe siempre. ¡Bravo! Pero ¿sabe qué? ¿Sabe por qué ella ganó Miss Honduras? ¿Por qué? Porque yo les dije que no podía concursar. ¿Por qué? Entonces yo le doy el pase a ella para que ella concurse. ¡Qué bueno, Beatriz, que se haya seguido su lugar! ¡Claro, claro! ¡Habla muy bien de usted! ¡Habla muy bien de usted! ¿Cómo va a participar en mi Honduras si usted es colombiana? ¡Ay, Miquel, no me delate enfrente de la gente! ¡Qué barbaridad! ¡No, no, no, no! ¡Seamos sinceros! ¡Un saludo para sus felicidades!